Teniendo que estar concentrado quizás para el partido del sábado de Chile con Venezuela, vamos a ver si podemos hablar con él. Gary estás lesionado, sin embargo carreteando acá en las hurracas. Gary podemos hablar. Gary estás carreteando, sin embargo debería estar concentrado en Juan Pinto Durán. Ahí se fue Gary Medel, quien estaban las hurracas en vez de estar en Juan Pinto Durán concentrado para el partido de Chile-Venezuela. Gary Medel estaba lesionado, sin embargo vino a carretear. ¿Qué te parece eso? No lo vi yo. ¿Qué te parece eso? No lo vi yo. ¿No estabas con él? No lo vi a Gary. No sé, no lo vi, yo no lo vi. ¿No debería haber estado concentrado Gary? No lo vi. Bueno, son cosas de él, son personales, Gary Medel, y si él quiere salir, son cosas de él. Bueno, finalmente, ¿es irresponsable o no? No sé, yo no puedo salir, yo también he salido muchas veces, no hay problema. ¿En el sábado? No sé, tiene que preguntarle a ellos el problema. Ahí viene Mauricio Isla saliendo de las hurracas a las 4 de la mañana este día martes. Dijo que no vio a Gary Medel al interior. Eduardo, ¿no deberías estar concentrado hoy día para el partido del sábado? Eduardo, ¿no deberías estar concentrado para el partido del sábado? Eduardo, ¿no deberías estar concentrado para el partido del sábado? ¿No será un poco irresponsable que estemos carreteando hoy día? ¿Te parece irresponsable? Lo de Medel estaba carreteando. Pero no te pongas violento, solamente te estamos preguntando algo, Eduardo. Eduardo, ¿no es un poco irresponsable que estés carreteando hoy día? Si tenías que, tienes que jugar el sábado. Eduardo, ¿cómo está el partido del sábado? Lo vemos acá saliendo de hurracas. Eduardo, bastante violento con la prensa. Sale rápidamente de hurracas. Eduardo, ¿qué pasa? ¿Por qué estas reacciones? ¿Por qué tan enojado con la prensa? Eduardo Vargas sale rápidamente y violento con la prensa. No quiso decirnos cómo se está preparando para el sábado. Se escondió y sale rápidamente de esta discoteca. Y usted obviamente lo vio por intrusos. ¡Vamos!